¡Hey! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Y el día estamos aquí con los guachos jugando Minecraft Estamos aquí, de vuelta ¿Cómo que no? Estamos en Minecraft Estamos en Roblox ¡Estamos en Roblox! Esto es Minecraft, mira ¡Es Roblox! ¡No! Yo pensé de verdad que era Minecraft ¡Es Minecraft! ¿O no es Minecraft? ¡Es Roblox! ¡Y estamos con mucha gente, guacho! Hay harta personas ¡Hay mucha gente! ¡Pero oye, Fran! ¡Fran! 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 ¿Sabes lo que he escuchado de esto? ¿Qué? He escuchado que aquí vienen oleadas de creeper, papu Y tenemos que hacer una base ¿Cómo? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ah! ¡Es vera! ¡Aquí tenemos bloques! ¡Aquí tenemos bloques! ¡Ya sé, Fran! ¡Vamos a proponernos el reto! ¡De pasar nuestra primera noche! En Roblox ¡Oh, sí! ¡Nuestra primera noche! ¡Papu! En Roblox ¡Ayúdenle a la Ana! ¡Ayúdenle a la Ana! ¡Ayúdenle a la Ana! ¿Cómo que no? Emi, tienes que ser un miembro productivo de la sociedad No sé, Bob Esponja Arruinaría nuestro estilo Construye Tranquilo, Fran, mira Mira, mira, tengo un martillo aquí Ven, Emi ¿Dónde estás? ¡Emi! ¡Ah! ¡Construye! Mira, se te escapa, guacho Bueno, entonces Entonces Que se la cochen los creepers Oye, Fran, mira Tenemos aquí Bloque de hierro, papu Que creo que podemos construir con esto también Sí, tenemos aquí Bloquecitos de piedra De hierro Esto es de luz Maderita frestia Vale, vale Vamos a hacer nuestra casita así bien bonita Quítate Ahí está La primera noche en Roblox Ven, Emi Que tiene que trabajar porque no estás a quedar afuera Estoy haciendo mi para arriba ¡Me sale por acá! ¡Oye, oye! ¡Espera, espera! Pero nos faltó algo importante, guacho ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¡La puerta, guacho! ¡Tienes razón! Nos falta la puerta en esto O sea, es una casa muy bonita y tal Pero ¿Dónde está la puerta? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte ¿Y Emi dónde está? ¡Emi! ¿Qué haces hasta allá? ¿Qué pedo? Emi Estoy en mi casa de cinco pisos ¿Eso te lo van a destruir, Emi? ¡Nadie me lo va a destruir! Aquí me va a matar ¡Nadie! A ver, a ver, a ver Yo, 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 yo ¿Quién intentarlo? Rápido, rápido, rápido ¡Costruye, construye! ¡Oye, no me deje atrás! ¡No me deje! ¡Costruye, panchito! ¡Costruye, panchito! ¡Costruye, construye, construye! ¡Costruye, construye! ¡Mira, mira! ¡Mira la base de allá! ¡Mira! Está siendo como una Como una fortaleza ¡Como un castillo! ¡Mira, un castillo! ¡Oh! ¡Qué guapo! Mira, está haciendo varias bases ¡Que empieza, gente! ¡Empieza! ¡No, yo como me bajo de aquí! ¡Me cae un abajo! ¡Como me bajo de aquí! ¡Empieza! ¡Uh! Has asustado, Potter Ni un poco ¡Mira, mira! Allá en el fondo están los creepers Al fondo los veo ¡No! ¡Corre, chica! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es un creeper eléctrico! ¿Ese es un creeper eléctrico? ¿Tiene que uno eléctrico? Está como que brilla ¡Au! ¡Hay que bajarte aquí! ¡Oh! Y nos podemos hacer daño ¡Ay! ¡Me caí! ¡Me caí, fran! ¡No! ¿Dónde estás, imbécil? ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Escátame! Estoy... ¡Sube, sube! ¡Sube, animal! ¡Por la escalera! ¡Te estoy viendo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Pero tú tienes ala! ¡Tú puedes volar! ¡Ah! ¡Qué chistuda eres! A ver, yo también me caí ¿Dónde estás? ¡Sube por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Y luego... ¡Sube hacia la base! ¡Así! ¡Así! ¡Mira, aquí! ¡Te tenemos! ¡No, no llego! ¡Qué más gordo! ¿Cómo que no llega? ¡Esa le quedan! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Fras! ¡Me dejaron morir! ¡Qué asquerosos compañeros que tengo! ¡Tú estuviste a que te fuiste con un creeper! ¡Mentira! ¡Tú estuviste con el creeper! ¡A rescatarme! ¡Perdón, papu! ¡Te dejé! ¡Por rescatar a tu princesa! ¡Yo fui por mi princesa, Rann! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame los ojos! ¡Y pídeme perdón! ¡Pero te sacrificaste por un bien mayor, papu! ¡Gracias! ¡No! ¡Me reventó un creeper! Pero esta vez tenemos otra oportunidad Con lo que conseguimos de nuestra valiente aventura heroica Podemos comprar cosas en la tienda ¿Qué podemos comprar? Tengo 195 puntos en la tienda ¿Para qué me alcanza? ¿No me alcanza para una de hierro? ¿No me alcanza para una espada de hierro? ¿Ni para un arco? ¡Bro! ¡Mira que me compré! ¡No me alcanza para nada! ¡Soy muy pobre! Creo que solo me alcanza para esto ¡Una armadura de cuero, guacho! ¡Una armadura! ¡No me compré la armadura de piedra! ¡Eh! ¿Quién me encerró? ¿Quién me encerró? ¡Pero te encerraron! ¡Sal! ¡Ya está! ¡No puedo liberarte! ¡Ya salí! ¡Ah, vale! ¡Ahí está! ¡Eh, pero a esto! ¿A esto qué fue lo que se compraron? ¡Yo! ¡Una armadura de piedra! ¿Una espada de piedra? ¡Armadura de piedra! ¿Hay armaduras de piedra? ¿Tú qué te compraste, Rob? ¡Una armadura de cuero! ¡Vale, vale! ¡Esta vez vamos a ir más mamadísimos contra los creepers! ¡Mira, mira! ¡Se va a poner interesante! ¡Mira, Fran! ¡Para iluminar tu alma! ¡Oh! ¡Tremendo, bro! ¡Me encanta! ¡Y a mí no me haces caso! ¡Oye! Es muy brillante como tu corazón. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya no te regalo nada! ¡Yo juro protegerte, Ram! ¿Y yo? ¡Ah, te vas a proteger! Tranquilo, a mí yo te protejo a ti porque tú eres mi mascota. Tengo que protegerte. ¡Claro, bro! Si no, si no, se meten problemas. ¡Pero ya viene! ¡Un minuto, guachos! ¡Un minuto! ¡Estamos listos! ¡Afilen sus espadas! ¡Para esta vez! ¡Oye, esta base está mucho más cheta, eh! ¡Mucho más cheta! ¡Está mamadísima esta, eh! Yo creo que con este sí aguantamos a los creeper en el que otro. ¡Llegó el momento! Así que... ¡Llegó la ola! ¡Llegó el momento! ¡Listos! ¡Es la hora del movimiento! ¿Es que los creepers pueden volar? ¿Cómo van a volar? ¡Se hizo de noche! ¡Empieza, bro! ¡Oh! ¡Nuestras armaduras, Bruce! ¡Nuestras armaduras! ¿Y Ram? ¡Nuestras armaduras de piedra! ¿Y Ram? ¡Guacho! ¡Guacho! ¿Dónde está Ram? ¡Desapareció! ¡Me caí! ¡Me mató un creeper! ¿What? ¿Qué? ¡Te moriste, Ram! ¡Vente, Fran! ¡Vente! ¡No! ¡Ese eres tú, Ram! ¡Este soy yo! ¡Tú no puedes vivir así! ¡Te matan, te matan! ¡Te matan! ¡Muérense! ¡Yo quiero matar a Ram! ¡Yo quiero matar a Ram, Emi! ¡No me irías a protegerme! ¡No matarme! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con protegerme? ¡Vamos en la búsqueda de creeper! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Aquí viene Ram! ¡Aquí viene Ram! ¡Ven aquí, Sucia! ¡Ven aquí! ¡Es que mi perro mordía! ¡O sea, Emi! ¡Pero tú, Frank! ¡Te estamos... ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Oye! ¿Pero puede vivir? ¡Es que se pasó a la dos cuerda! ¡Atene a ti, Emi! ¡No! ¡Revive! ¡Revive! ¡Hay mucho creeper! ¡Hay mucho creeper! ¡Atenta, atenta, atenta! ¡Amigos! 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 ¡No! ¿Puedes ser amigos? ¡No! ¡Mataste a esa una! ¡No! ¡Lo mató! ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la perda! ¡Y maté a alguien! ¡No! ¡Me lo tomaste encima! ¡Mató a un carnalito! ¿Dónde está Ram? ¡Aquí está Ram! ¡Ven aquí, Sucia! ¡No te lo voy a permitir! ¡No! ¡Fuera! ¡Uh! ¡Te maté! ¡Lo matamos, Emi! ¡Estamos a la defensiva! ¡Estamos a la defensiva! ¡Mira, mira! ¡Ai, Emi! ¡Ven, ven, ven! ¡Subamos por aquí! ¡Subamos por aquí! ¿Y Ram? Ram es un asesino, ya no te quiero ¡No! ¡No puedes irse, Emi! ¡Intenten subir si pueden! ¡Esta base es nuestra ahora! ¡Oye, qué camperón! ¡Mira, tremenda base se armaron! ¡Bueno, mira, mira! ¡Ahí está Ram! ¡Ahí está Ram! ¡Apúrenla, para él! ¡Venga, Emi! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Me dejó un corazón! ¡Oh, no! ¡Me dejó un corazón! ¡Oh! ¡Jabrito! ¡Bru! ¿Viste eso? ¡Casi aguanto! ¡Casi aguanté una explosión tremenda de Creeper! ¡Me aventó en la cara! ¡La soporté! ¡Me meto! ¡No quiero hablar con él! ¡No quiero! ¡Es un asesino! ¡Emi! ¡Yo ya me corregí! ¡Fui a la prisión 10 años! ¡Dios mío! ¡No iré otra vez a la cárcel! Espera, 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 esta vez tengo una nueva idea, guachos Como nosotros solo no podemos construir una base buena, porque nada más somos tres Vamos a unirnos a construir las de los demás ¡Mira esta, mira esta, mira esta! ¡Mira esta aquí! ¡Oh, no! ¡Quieren, quieren! ¡Obsidiana! ¡Obsidiana! ¡Qué tryhards! ¡Lujo! Vamos a ayudar, vamos a ayudar A ver, yo voy a donar mi 6 de metalcito Voy a poner... ¡También, también! ¡Mira, mira, mira! ¡Somos tremendos constructores, eh! ¡Mira! ¡Ah! Metalcito a la causa Ahí está Espera, espera, mira Aquí, aquí, aquí Y de aquí Vamos a poner... ¡Ah, no! Si ya está poniendo piedra ¡Sí, sí, mira, mira! ¡Oh, qué buenísima idea! Entonces, al poner tantas estructuras así Tantos pilares Va a ser dificilísimo de tirar esto Vale, vale, vale Oye, y esto tiene que aguantar, ¿no? Yo supongo porque es obsidiana Es obsidiana, claro Debe aguantar... Es el material más poderoso Después de la bedrock Así que tiene que aguantar mucho Tiene que aguantar mucho Tiene que aguantar mucho Y, espérate, espérate Y no solo eso Y no solo eso Un buen guerrero No solo tiene grandes bases También tiene Grande equipamiento, loco Así que, mira Creo que ya me alcanza Con todo lo que sobreví Creo que ya me alcanza ¡Ah! Me voy a tapar una espada de... De... ¡Diamante! ¡De diamante! ¡De diamante! ¡Eh, yo también quiero! Mira Me alcanza también ¡Me alcanza para la espada! ¡Y las maduras de diamante! ¡Me la compro, me la compro! Equipar Oye, pero hay más armas Mira, acá hay un hacha ¡Oh! Mira, yo me compré Y hay más cosas, mira ¿Qué es esto? El propel Bloxicola ¡Oh! Con esto Podemos recuperar vida ¡Ah! Pues me la compro Mi equipo ¡Guancho! Me compré un hacha De esmeralda De esmeralda Y una armadura De diamante ¡Oh! ¡Oh! Vamos a estar mamadísimos Vamos a estar mamadísimos A ver, a ver Hay que seguir ayudando Al equipo Al equipo A terminar de construir Hay que terminar de construir ¡Viene la transformación! ¡Oh! La metamorfosis Se hace de noche ¡Oh! ¡Me transformo! ¡Oh! Ahí estamos ¡Mamadísimos! Los niños necesitan un héroe ¡Mira mi pedazo hacha! ¿Quieres que te dé con mi hacha? Mira, mi espada, bro ¿Quieres ver mi espada, bro? ¡Oh! Tremenda espadota, eh Con 10 centímetros No, no, no Mide, mide, mide Seguidísimos 23 Así ¡Oh! ¡Empiezan, eh! ¡Ay! ¡Emi tiene un escudo! Es toda una guerrera Es toda una perra guerrera ¡Tremenda! ¡Es una valquiria! ¡Es una valquiria! Con esto no nos van a poder derrotar Guachos Aquí estamos Con estos vatos Que están también chetos ¡Tenemos que protegerlos! ¡Tenemos que protegerlos! Vamos a ser los protectores de estos ¡Ey! ¿Por qué? Poderosa, eh, Emi Pero, pero, pero También hay que ir a buscar la batalla No podemos quedarnos sentados A esperar que los creepers vengan así como así ¡Claro, claro! Mira, mira, mira Hay un dicho No hay que morir ¡Cobarde! ¡Si podemos morir peleando! ¡Podemos morir peleando! Pero esa es nuestra base ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a por esos creepers! ¡A por este! ¡Uy, uy, uy! ¡Me remita! ¡No! ¡No! ¡Fran! Tranquilo, tranquilo Aguante la explosión Pero mira, mira Me compré vida Ahí está Una soda Bien fresca ¿Una bebida energética? Una bebida energética Bien fresca, bro Vamos a ayudar ¡Ay, mira! ¡Ay, mira, mira! Por el creeper, por el creeper Por el creeper Por la sucia, por la sucia Aquí está, aquí está Por el creeper ¡Mire, mire! ¡Es tipo el legolas aquí! ¡Mátenlo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Otro! ¡Hay otro! ¡What! ¡No rodean las creepers! ¡A la base, guachos! ¡A la base! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡No podemos subir! ¡Destruyeron el coso! ¡No! ¡No! ¡Vámonos a otra base! ¡A la otra base! ¡A la otra base! ¡A la otra base! ¡Yo sigo un zombie! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Protéganme! ¡Protéganme! ¡Protéganme a este creeper! ¡Nos protegemos! ¡Protéganme! ¡Protéganme! ¡Corre! ¡A esta base! ¡A esta base, chicos! ¡Viene a por mí este creeper! ¡Protéganme al princeso! ¡A esta base, chicos! ¡Uy! ¡A la base, chicos! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Suman! ¡Suman aquí! ¡Suman aquí, suman aquí, suman aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Está bien! ¡Me caí! ¡No, no haces... ¿Te moriste? ¡Ah, no! ¡Estás aquí! ¡No me caí, me caí! ¡Brué, vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡No! ¡No, pero no vayas por el creeper! ¡Menso! Te ayudo, te ayudo Ahí está, muerto, muerto ¡Lo matamos, lo matamos como Buenardo! ¡Cuidado con ese! ¡No! ¡Me morí! ¡No! Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar ¡No, Rampo! ¡Ay, Dios mío! ¡Y San Pedro! ¡No! ¡Diez segundos de mí! ¡Aguanta diez segundos! ¡Van a morir! ¡Ah, sí, Grisper! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vas a morir! ¡Tú! ¡Lo maté! ¡No! 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 ¡No!